Hola, 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 ¿cómo están? Esta es otra invitación para nuestro programa Conversaciones con Nina y Malo. Conversaciones que transforman. ¿Qué nos cuentas, Nina? Tenemos un tema muy bueno, investigativo. Un tema que acosa a nuestra sociedad y es la violencia doméstica. Un gran tema. Un tema que traemos a Conversaciones que transforman este jueves a las 8 de la noche acompáñenos para que usted conozca más de este tema de violencia doméstica.